Voy subiendo al sol, voy con muchísima brisa en la desespero Voy subiendo y ya puedo escuchar tu voz, te llevo el chupete que olvidaste aquí Y que no me vea mamá los caramelos que te llevo a escondidas Voy subiendo al cielo, no quiero parar Exacto, la idea es esa, transformar el dolor en amor para que de a poquito y con paciencia poder empezar a recordar nuestros hijitos con todo el amor del mundo y con alegría ya no con el dolor de que no estén, sino con la alegría y la certeza de que nos acompañan a cada paso Se han acercado, decías, del interior también Sí, han venido mamás de Viale, de María Grande, de Crespo De Crespo viene una tráfica este año, así que re bien porque hemos podido llegar a mucha gente que es la idea nuestra, la idea principal es esa, poder llegar a la mayor cantidad de gente ¿Globos blancos, globos de corazón? Sí, los globos blancos porque representan la pureza de los niños que han partido y globos rojos porque son los corazones que envían sus hermanitos en honor a ellos Contanos detalles sobre la terapia, ¿en qué consiste? ¿cuándo se reúnen? Sí, las reuniones de contención son siempre el último viernes de cada mes a las 18 horas en Aluba Fundación Centro en calle Courrej 456 Fui convocado a un evento tan importante, ¿no? Que tiene peso en todo el mundo Esto sucede en todo el mundo y es una fundación que está en todo el mundo Sinceramente puedo decirle a la gente, a la sociedad que, bueno yo les compuse un tema y en el momento en que lo estaba haciendo justamente se me caían algunas lágrimas que en realidad en otros temas que he compuesto no me ha sucedido Te he llorado porque te extraño tanto No encuentro un consuelo Este día que te sintió por pedir su almohada de su pañuelo Papá nos habla y nos dice que estás alegre Pero noto su mirada que no es fácil para él Tengo poco tiempo Pues allí todos me esperan Te traje tu gran chupete Y tu gran mamadera Te traje tu gran chupete